Música Segundo bloque, comenzamos a ver lo que es la producción de cabras en el norte de la República Argentina Muchísimas gracias a Jorge López que hizo este trabajo Aquí comenzamos, Patagonia Sur Sur desde Salta Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales La más ganadora en lo que va del siglo XXI Con el mismo concepto que se desarrolla en otras actividades productivas Siempre engarzadas a la actividad turística La producción de cabras es algo muy atractivo Y pasa por distintos periodos de rentabilidad En el periodo donde hay abundancia de comida La actividad se vuelve más rentable Aunque normalmente no coincide con los mejores precios Y se suma a la actividad turística ya que la producción de queso y la producción de cabrito Es algo muy atractivo, sobre todo para las familias que se trasladan con chicos y todo lo demás Es una actividad hermosa, es una actividad que lamentablemente Y vos te debes acordar con hacer referencia a tiempos tan lejanos El Valle del Herma supo ser la cuenca caprina potencialmente más importante de la Argentina Hoy de eso no queda nada, lamentablemente No es un mérito subsistir Muchas veces eso es sinónimo de ser cabezadura Pero a nosotros nos ayuda mucho en esa visión De que el turismo es una actividad complementaria a la actividad productiva Y ayuda, también es bueno ofrecer platos con nuestros productos En ese caso, el tema de la producción de cabritos El tema de la producción de queso Ayuda mucho en esa visión Hemos llegado a tener prácticamente el doble de los animales que tenemos ahora Actualmente tenemos 250 cabras De las cuales siempre hay en producción 60, 80 cabras Llega alguna época del año que nos quedamos sin leche También tenemos que comprar leche Y tiene un montón de bemoles esta actividad Es una actividad hermosa Pero te repito, principalmente es el efecto ese de actuar como un atractivo a la actividad turística Por otra parte, tengo uno de mis hijos que se dedica a las artesanías Muy buen artesano en plata, en cuero Y se dedica también a curtir los cueros, a aprovechar el subproducto Que no es un subproducto menor El tema del cuero de cabra es un cuero fino, un cuero de alta calidad Y obviamente que también ayuda el hecho de tener un atractivo Un artesano trabajando en la finca, ¿no es cierto? Forma parte de toda esa visión, digamos De generar atractivos e intereses para quienes vienen a visitarnos Bueno, hace muchos años cuando veníamos por primera vez a este emprendimiento Había una raza que era la predominante, que era la pardoalpina Hoy se ha ido incorporando otro tipo de genética también al criadero Sí, lamentablemente que es la raza que más que siempre me gustó Es que es la pardoalpina Es muy difícil encontrar reproductores probados Es decir, que donde uno sepa fehacientemente que Incorporando un macho pardoalpino Uno va a incorporar un incremento en la producción de leche No hay, sobre todo, registro para esta raza acá en Argentina Hay a nivel mundial Pero vos sabés lo difícil que es importar Lo difícil que es pasar los controles sanitarios Hay que importar de países donde realmente está permitido importar Y eso se nos hace cuesta arriba Sobre todo que no hemos podido perdurar como asociación Que era lo que nos permitió en aquel momento Importar animales en pie y semen De países tan lejanos como Australia y Nueva Zelanda Hoy eso para nosotros individualmente es una utopía De todos modos, siempre estamos buscando mejores animales Los que sí hemos encontrado es de raza sane Y de raza anglo-nubia Con los cuales se ha ido mestizando el rodeo Tratando siempre de mantener animales de calidad En la producción Hoy con resultados realmente importantes En cuanto al ordeñe de las cabras Hoy tenemos un ordeñe mecánico Tenemos el tambo con la tecnología artesanal Que está a nuestro alcance Digamos, no podemos hacer grandes inversiones Y hay algo que es llamativo Porque hemos tenido la suerte De poder viajar por distintos lugares Y ver que los pequeños productores en otros lugares del mundo Son realmente muy valorados Y muy apoyados por las instituciones gubernamentales Creo que es algo que nos está fallando a los argentinos Creo que los organismos nacionales De control de la sanidad y todo lo demás Actúan más bien como impedimento En las ganas de hacer cosas y todo lo demás Creo que nadie se ha hecho cargo de esto Que yo te cuento de que había 15, 16 emprendimientos Hace 25 años atrás Y hoy no queda nadie No es que el productor es tonto o vago Ni mucho menos El productor es realista Cuando ve impedimentos Y cuando ve que la actividad no tiene rentabilidad Cambia de actividad A nosotros nos cierra por esa visión De que la producción caprina Es un ingrediente más de nuestro combo De atractivos dentro de la finca para el turismo Pero esa falta de apoyo Que nunca lo tuvo por parte de los organismos oficiales Sobre todo los organismos de control Del INTA siempre hay algún tipo de compromiso Los organismos nacionales Que también protegen por un lado la sanidad humana Pero por otro lado actúan como un impedimento Para el desarrollo de la actividad Sobre todo de pequeños productores A los cuales el nivel de exigencia A veces es tan alto como para grandes empresas Entonces hay gente que directamente Nunca pudo habilitar una planta Nunca pudo Y eso realmente es una pena Porque quien ha tenido la suerte de viajar Como lo dije en algún párrafo Se da cuenta que en países como Italia En Francia o en el mismo España Las condiciones de producción No son mucho mejores que las que tenemos nosotros Incluso no se pasteuriza la leche Y son productos que tienen denominación de origen Y son muy buscados en todos los mercados del mundo Yo creo que debiéramos actuar por lo menos copiando Esa inteligencia de desarrollo Sobre todo para sectores potencialmente tan ricos Para la producción O adecuarlas a un nivel de producción O de ingreso o de rentabilidad Que sea acorde a una producción sana Porque si no llegamos a la conclusión De que la única forma de producir Es ser un gran productor Con gran acceso al crédito Grandes extensiones de tierra Grande acceso al capital Y no es la realidad De los pequeños productores De distintas producciones como esta Son producciones más bien familiares Artesanares Con pocos empleados Que lo que buscan es diversificar Son tantas las trabas Y tantas las exigencias Que ha hecho que la mayor parte de la gente Directamente opte por cambiar de actividad En el próximo bloque continuamos viendo lo que es la producción De cabras y de ovinos del norte de la República Argentina Este material también lo encuentra en Youtube Como Patagonia Sur Sur Oficial De la ceremonia del norte de la República Argentina ¡Suscríbete al canal! Gracias.